saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos se manifestaron contra el concierto de buena fe en madrid tengan dignidad plantados en acera de enfrente a la discoteca un grupo de activistas cubanos del movimiento acciones por la democracia denunciaron la complicidad del público que hacía fila para entrar al concierto de buena fe así como la del propietario de la discoteca que abrió las puertas a su local a unos músicos que han llamado entreguistas y negacionistas a quienes reclaman derechos y libertades en cuba cubanos convoca en manifestación frente a la embajada de rusia en madrid el consejo para la transición democrática en cuba la asociación acciones por la democracia y la red femenina de cuba convocaron una manifestación para este sábado frente a la embajada de rusia en madrid esta iniciativa se suma a la convocatoria hecha ese mismo día frente a la embajada en francia por la acción francia por la democracia en cuba en rechazo a la injerencia rusa en la soberanía cubana según comunicado de las citadas organizaciones cubanos denuncian a la dictadura castrista en el metro de madrid cuba es una dictadura que criminaliza a toda su gente que esclaviza y condena niños injustamente con hasta apenas de 30 años por querer cambios de sistema apoyen a cuba sus cuba dijo lázaro mirales coordinador de la plataforma movimiento de acciones por la democracia convocan vigilia en la torre de la libertad de miami por los presos políticos en huelga de hambre la iniciativa está convocada para el día martes 25 de enero en la torre de la libertad a las 10 de la noche la curadora de arte amelie ramos propuso a quienes se sumen a la vigilia vestirse de blanco y asistir con carteles con los rostros de los presos con velas con flores con todo lo que sienta pueda llevar un rayo de luz fuerza y aliento ahí los esperamos subrayó amelie ramos el preso político josvani rosel garcía caso quien enfrenta una condena de 30 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en cuba llegó a 10 días en huelga de hambre ayer me llamaron que fuera hoy a la prisión porque mi esposo continúa plantado josvani sigue en huelga y negado a todo no quiso recibir la visita mía el jueves no quiere nada y sólo reclama su inmediata liberación declaró su esposa espía ramón lavañino pide ideas para detener la inflación y recibe lluvia de críticas desde el fin de la dictadura hasta la eliminación de las tiendas en mlc cientos de cubanos respondieron a la pregunta de la gente castrista aunque de un modo distinto al usual la única solución viable es que la dictadura comunista entregue el poder y libere al pueblo de tantos años de miseria dijo un cubano otra persona planteó como respuesta a la interrogatoria una lista de condiciones que deberían darse entre las que menciona que los dictadores salgan del poder que se realicen elecciones para votar al presidente o que los cubanos puedan volver a su tierra natal sin que se violen sus derechos bruno rodríguez parrilla se atrevió a asegurar que juicios contra manifestantes del 11 de julio en cuba se están desarrollando con apego a la ley el descaro de la cúpula castrista sigue sin sorprender a los cubanos mientras en la mayor de las antillas se violan las normas que rigen el proceso judicial y las garantías del debido proceso rodríguez parrilla dijo que el gobierno de eeuu miente para empañar la labor ejemplar de cuba en la protección de la niñez lo que se hace el que se trata de la culpa es una libertad que se ha faltado a suら